Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Antonio Bantallato, soy profesor de informática en la Universidad de Sagrado Corazón y colaborador de HEADS desde hace muchos años. Estoy muy honrado y feliz de estar con ustedes en este taller sobre modelos didácticos basado en la Web2. Como ustedes saben, seguramente la Web2 ha tenido impactos extraordinarios en nuestra vida. Siendo la Web2 un poco la web colaborativa, la web que ha permitido cambiar desde usuarios pasivos, que solamente leían, que solamente disfrutaban pasivamente de contenido creado por otros, a usuarios que son prosumidores, es decir, son no solamente consumidores, sino también productores de información. A través de los blogs, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube. Nosotros podemos crear contenido, compartirlo con gasto mínimo o ningún gasto, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, a través de YouTube. Estoy grabando este mensaje de bienvenida que puede llegar a todos los usuarios en Facebook. Pues, bienvenido a este curso de nuevo. Este va a ser un curso de tres semanas, muy simple. Habrá un número de tareas, de lectura, de vídeos, de tutoriales que tomar, que ver, que analizar y sobre todo actividades a través de las tareas que llevar a cabo. Nosotros vamos a empezar con un módulo donde vamos a entrar a blogs. Como esté avanzado, ustedes ya tienen los conocimientos para crear un blog, pero algo lo voy a repasar con ustedes, para crear un blog y para empezar a postear entradas en este blog. También van a abrir una cuenta en Twitter y van a empezar a tuitear y a seguirme a mí y a otras personas. También van a empezar a abrir una cuenta con Delicious para tener una idea de qué significan los marcadores sociales. El llamado fenómeno social bookmarking. Y así sucesivamente. No le adelanto todo el resto. La idea es ver cómo todas estas herramientas las podamos integrar en un contexto uniforme y creativo y positivo para nuestros estudiantes. Van a ver en la página de Moodle en cambio durante las tres semanas. Por favor, manténganse alerta y entren a la misma página a menudo. El curso es rápido, obviamente. Son solamente tres semanas, así que tenemos un ritmo. Yo voy a entrar a la página una vez al día. Por favor, traten de hacerlo igualmente con ustedes. Y espero que pasemos un buen rato juntos. Me pueden conseguir a través de todos. Me pueden comunicar. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a la orden. Así que de nuevo, bienvenido, bienvenida. Y espero que pasemos juntos un buen rato. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!